Se viene Pepe, corre para el gol, para el tercero, levantó la cabeza, es pase gol, para Rojas. Maravilloso lo de Pepe San y la construcción de la... ...que se le fueron al humo al cuarto árbitro. Se viene Rojas al arco. El grano está en 1 a 1. Esto que decíamos ha intentado. A Campi. El remate, gol. Recibió, se sacó el hombre de encima. Va Rojas. Gol. Un remate que también lleva su violencia. Pasa la barrera. Para Lisandro Martínez. Juega el zurdo. Buen pelotazo está habilitado. Puede ser el primero. Domina y está. Domina y está. Gol. Mucha en el arranque. El pase de Lisandro Martínez. Respira. Va Rojas al arco. Rojas. Monumental. Defensa 1. River 0. Un equipo que vino... Es roja como en Mar del Plata. Se la peleamos a la academia. Luis Wilson abierto para meter el centro. Abierto para meter el centro. Ciro Río mete el centro. Parecía Opsa. Está. Gol. El partido está 1 a 1. Parecía estar adelante. Hora. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu El botín de Porcelana. El botín de Porcelana. El botín de Porcelana. El botín de Porcelana. La mete Piovi. Gómez. Buena pelota al arco. Rojas al arco. Gol. Qué golazo. El pase secador de Piovi. El botín de Porcelana. El botín de Porcelana.